¡Hola chicas y chicos! Aquí os traigo el capítulo 21 del tutorial de cómo sobrevivir en Minecraft. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Ya os lo comenté en el anterior capítulo. Lo que vamos a hacer va a ser una mesa de encantamientos. Una mesa de encantamientos que pondremos en esta parte inferior de por aquí. Que como recordáis hice aquí como una especie de búnker en el que íbamos a colocar la mesa de encantamientos, librerías y toda la zona de pociones. Así que bueno chicas y chicos, os voy a enseñar unas cuantas imágenes para demostraros que los diamantes que se necesitan para hacerlo los he conseguido de forma legal. Así que vamos allá. Os enseño las imágenes y ahora volvemos. Bueno pues aquí me tenéis. Como veis he tenido que andar picando muchísimo. Estoy ahora mismo, bueno ya os lo habré dicho ¿no? Pero estoy fuera de cámaras. He llegado hasta el fin. Hasta la piedra de fin. A partir de la mina esa que teníamos hecha. Y bueno, después de picar mucho, ¿vale? Mucho, mucho. He conseguido por aquí. Ahora mismo he querido grabar el momento ¿no? Para demostraros que el diamante que voy a tener no es sacado con creativo. Ya que no puedo en esta serie tener creativo. Así que... ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué buena! Vale. ¡Eh! ¡Oh! ¡Cuatro! ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Cinco! Bueno. Que sepáis que es increíble esto. Buah. Cinco diamantazos de golpe. Bueno. Increíble. Simplemente deciros que como veis voy a hacerlo de forma legal. Ya que no tengo el too many items instalado ni nada. Y bueno. Ya veis que he recogido bastantes minerales. Tengo oro. Bueno. Esto me lo ha dado un zombie. Eh... Suerte que he tenido. Aunque está casi roto. Está medio roto. Eh... Por otro lado también. Bueno. Pedernal, oro, metal que he derretido ya en el horno. Y bueno. Voy a seguir buscando diamante. Principalmente quería cuatro. Para poderos enseñar el... La mesa de encantamientos. Poderla craftear. Así que bueno. Simplemente aquí me quedo... Me quedo... Grabando. Bueno. Grabando. Sin grabar. Voy a... Va a ser esto fuera de cámaras. Y para cuando vosotros veáis lo que ya habéis visto la presentación. Eh... Esto ya ha ocurrido. Así que... Seguimos con el capítulo. Bueno. Pues aquí... Vuelvo a grabar. Eh... Como veis he vuelto a encontrar diamante. En este caso... En eso que os decía, ¿no? Que muchas veces las... Los diamantes se encuentran con más facilidad en las zonas de lagos de lava, ¿no? Bueno. Pues en este caso sí. En este caso ha sido al lado de un lago de lava. Eh... Como veis estoy utilizando grava. Eh... He recogido grava. Mucha grava. En momentos... En otros momentos de la mina. Y al final lo que estoy haciendo es utilizarla de forma que podamos... Que pueda llegar a eliminar por completo esta lava que en este momento pues no me interesa. Por lo tanto, por ejemplo, ahora pues puedo coger la redstone. Que la verdad es que he encontrado muchísima. O sea, ya veis. He tenido que tirar algo para poder recogerlo. Y bueno. Aquí sigo con la lava. Uy, con la grava. A ver si consigo vaciarlo. ¿Qué es lo bueno de utilizar la grava? Si, por ejemplo, nosotros queremos ver el suelo, ¿vale? La parte inferior de la lava. Una de las pocas opciones que tenemos es utilizar la grava. Otra opción sería con arena. Pero lógicamente arena vamos a encontrar mucho menos y menos aún en cuevas. Así que esto lo recojo. Nunca hay que decir que no al metal. Así. Y además, como veis, estoy haciéndome... He estado haciéndome picos metálicos. Ahora porque, bueno, porque solamente me queda este. Uy, 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 uy. Bueno. Importante cuando vayáis a una cueva. Por favor, llevar picos. Y algo muy, muy importante... Que parece una tontería lo de los picos, pero al final ocurre a veces, ¿eh? Y algo muy importante es llevar arena. ¿Vale? Uy, arena... ¿Será posible? Algo muy importante es llevar madera. Vamos a ver. ¿Cuántos...? ¡Oh, qué buena! Vale. Premio. Bueno, no pasa nada. Eh... Podría hacerme una mesa de crafteo. Y bueno, me la voy a hacer. Me la voy a hacer directamente. No voy a perder el tiempo... No voy a perder el tiempo yendo a donde la... A donde la he dejado la anterior. Así que mira. Pongo aquí directamente la mesa de crafteo. Que igual hasta se quema. Pero bueno. Y... Voy a hacerme otro pico de hierro. Como veis. Ahí está. Y como tampoco quiero ocupar mucho sitio. Pues... Con uno me vale. Así que bueno. Como veis. Estamos recogiendo unos cuantos diamantes. La verdad es que estoy... Ahora mismo estoy jugando únicamente para conseguir diamantes. Ya os lo he dicho antes. Y bueno. Esto... Paso. Paso de comerme la... Cabeza con eso. Vale. Os voy a enseñar a qué me refería con lo de que podemos ver el fondo de la grava. Si nosotros por ejemplo tenemos lava por aquí. Y por aquí teníamos. Pero no tenemos. Pues por ejemplo aquí podríamos ver el fondo. Como veis. Lo estamos viendo. Vale. No hay nada. En principio... A ver. Ahí existen las mismas posibilidades de que haya algo. Como de que no haya nada. Como en cualquier otra zona. Me refiero. Así que bueno. Sin más. Sin más. Mucho cuidado con donde excavamos. Y voy a seguir. Voy a seguir investigando. A ver si consigo más. A ver si consigo más diamantes. Así que... Bueno chicas y chicos. Seguimos. Bueno. Pues ya estamos aquí. Como veis. Ya tenemos nueve diamantes. Y para la mesa de encantamientos. Necesitamos un libro. Cuatro de obsidiana. Y dos de diamante. Por lo tanto. Vamos a hacerlo. Lo que se hace es. Una especie de T invertida. En la parte inferior. Las esquinitas. Los diamantes. Y justo encima. Un libro. Con eso tenemos una mesa de encantamientos. Así que vamos a colocarla. Vamos a cogerla. Y ahora. Por aquí tendríamos que tener. La parte de. Eso es. El soporte para brebajes. Que recordad. Únicamente se puede recoger. Con el pico. Si no lo perderíamos. Vamos a coger también. Esto. Pero bueno. Eso es aparte. Luego también. Que más tenemos por aquí. Vamos a coger. Los calderos. Y para las pociones. Bueno. Necesitamos los frascos. Y no sé si tenemos por aquí. También algún cofre. No tenemos ningún cofre. Bueno. Pues ya está. Vamos a llevar una mesa de crafteo. Porque probablemente nos venga bien. Y ya está. Vamos para abajo. Para este abajo. Muy bien. Vamos a ir a la zona del búnker. Como veis. Fuera de cámaras. He tenido que grabar. Para conseguir materiales. Ya que si no. Era imposible. Así que bueno. Ponemos la mesa de crafteo. Uy. La mesa de encantamientos. Ojo. Que bonita ha quedado. Que bonita ha quedado. Bueno. Como veis. También la forma tiene lógica. Son 3 de obsidiana. 2 diamantes. Y un libro. Así que. Imaginaros que yo quiero encantar mi espada. Si lo hiciese. De esta forma. Si yo la quito. Y vuelvo a poner. Tengo distintos encantamientos. Como no tenemos ninguna librería en medio. Por aquí cerca. Lo que conseguimos. Como veis. Es como máximo nivel 8. Una cosa así. Que hemos conseguido antes. Igual un nivel 6. Bueno. Lo que necesitamos alrededor son libros. Por lo tanto. Vamos a coger la mesa de encantamientos. Uy. La mesa de encantamientos. Jo. Anda. Que estoy bien. La mesa de crafteo. Y para hacer librerías. Lo que necesitamos. Es. Poner. 3 de madera. Otras 3 de madera. Que no tengo. Anda. Que yo también. Vale. Nada. Necesitamos algo que no tenemos. Así que bueno. Vamos a ir poniendo la mesa de pociones. Las dos. Ponemos los dos calderos. Que personalmente creo que es mucho más práctico. Poner. Una. Un pozo de agua infinita. Pero bueno. Ponemos los dos calderos. Ponemos. La. El soporte para pociones. Que no me salía el nombre. Y ahora dentro de nada. Vamos a llenar. Eso de agua. Va a ser zona de brujería. Jo. Muy bien. Vamos a ir a por el. Vamos a ir. A por el cubo de agua. Vamos allá. Vamos a por un cubo. No. Vamos a coger dos directamente. Y nos lo ahorramos. Y necesitamos madera. Creo que aquí no dejé madera. Eso es. No dejé madera. Lo dejé todo arriba. Y madera que yo sepa. Tengo de sobra. Así que. En efecto. Tengo de sobra. Muy bien. Pues vamos a coger esto así. Y bueno. Ya sabéis. Lo de la madera. La ponemos. Y se refina. Eso es. Vamos allá. Seguimos. Y de paso. Lo que voy a hacer. Va a ser. Hacerme una espada de diamante. Esa espada. Que va a ser la que. Luego encante. Así que. Voy a poner así. Con siete diamantes. Al final. Se puede hacer también un pantalón. Que nos vendría muy bien. Pero bueno. No pasa nada. Voy a hacer una espada. Que es bastante práctica. A la hora de luchar. Y la armadura de hierro. Nos va a proteger bastante. Así que. Esto. Lo quito. Que por cierto. Ya me he puesto los. Los zapatos de hierro. Que ya me comentasteis. Que no. Que no los tenía. Me he bajado sin agua. Soy así de inteligente. Vamos a coger un cofre. Y el cofre. Lo vamos a poner aquí. ¿Para qué nos va a servir esto? Para los frascos con agua. Voy a colocar esto. Y ya está. Bueno. Esto lo tenemos preparado. Otro capítulo. En otro capítulo. Os enseñaré todas las pociones que hay. Y ahora lo que vamos a hacer. Va a ser las librerías. Vale. Las librerías lo que necesitamos son libros. Y por otro lado madera alrededor. Entonces tenemos. Hay dos formas posibles. Una sería así. Y otra sería en vertical. Si lo hacemos en vertical no va a funcionar. Os lo voy a enseñar. Porque sé. Es mucho más visual. Si lo colocáis así no va a funcionar. Entonces al final. Lo que necesitamos es madera por encima. Como en una librería real. Y madera por abajo. Como veis. Madera por encima. Madera por abajo. Entonces colocamos esto así. Como necesitamos bastantes. Ya que necesitamos siete. No nos va a dar. Uy. Quince. Perdón. Quince librerías. Pues colocamos así. Con esto hemos conseguido. Hacer el tonto. Porque. Cago en la leche. Lo he hecho mal. Vale. Ponemos cinco de cada. Ahí. Bueno. Con cuatro hubiese servido. Vale. Y ahora recogemos todo. Lo cogemos así. Pum pum. Y a tomar por saco. Pum pum. Y todo. Eso es. Vale. Tenemos seis librerías. Muy bien. Las librerías. Si en vez de poner. Vamos a colocarlo así. Que queda como más bonito. Dentro de lo que cabe. Mira. Vais a ver la diferencia. Ahora mismo tengo un nivel 29. Porque he ido ganando niveles. Como veis. Si cogemos y soltamos. Nos deja. Vamos viendo los niveles que hemos aumentado. Hasta ahora el nivel máximo que me ha dado. Ha sido un nivel 14. Así que como veis. Más de un nivel 14. Con seis librerías. No vais a conseguir. De momento. Así que. Cuidado con poner las librerías. Y luego quitarlas. Porque si las quitáis. Os quedáis con libros. Perdéis la parte de madera. Vale. Así que vamos a ir a por agua. Por aquí. Y vamos a coger también la caña. Porque lo que quiero es. Hacer más libros. Y ya he estado recogiendo la caña. Que tenía toda esa caña que tenía por ahí. Y la tengo aquí. Así que como veis. Lo malo es que en estas versiones. En las últimas versiones. Se necesita piel. Para poder. Para poder hacer libros también. Necesitamos tres. Con esto hacemos hojas. Es que. Bueno. Así. A tomar por saco. Será por hojas. Vale. Y luego. Con esto. Vamos a hacer por ejemplo. Así. Y luego. Si ponemos. Cualquier línea. Que yo sepa. Sí. Cualquier línea de papel. En diagonal no se puede. Sí. También se puede. Si es que. Vale. Vamos a poner así. Vale. Da igual la posición. Si nosotros ponemos tres papeles. Y un cuero. Sea donde sea el cuero. No importa. Con esto conseguiremos libros. Entonces. Por ejemplo. Hemos conseguido 18 libros. Bueno. Pues con estos 18. Ya sabéis lo que vamos a hacer. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Que en la otra ocasión. Vale. Tenemos por aquí. Tenemos por aquí. Así. Así. Pum. Y pum. Ocho. Nada. Esto. Esto. No nos va a dar para más de. Ah. Nos da para seis clavados. Perfecto. O si. Era 18. Anda aquí yo también. Vale. Sí. Tenemos madera suficiente. Bueno. Pues vamos a hacer otras seis librerías. Con otras seis librerías. Nos acercamos bastante ya a las 15. Eso supone que probablemente. Nos quedemos cerquita de. Del límite de encantamientos. Que en las últimas versiones. Se colocó en 30. Bueno. Así. Y así. Muy bien. Tenemos ya 12 en total. Necesitamos más pieles. Así que dentro de poco tendremos que ir a matar vacas. Que tenemos por ahí vacas. Así que tampoco pasaría nada. Vamos allá. Entonces. Esto. Una. Dos. Y tres. Cuatro. Cinco. Y nos falta una. Pues una que voy a poner por ejemplo ahí. Vale. Las librerías aumentan el encantamiento. Pero hay algo que lo disminuye. Las antorchas disminuyen el encantamiento que podamos dar a las armas. A las armas. Armaduras. Cualquier cosa así. Vale. Ahora por ejemplo. Aquí tendríamos 24 niveles. Nos podría venir muy bien. Pero sinceramente prefiero esperar al 30. Así que. Vamos a seguir a por materiales. Y vamos a subir a por agua. Que ya no sé cuántas veces he dicho que tengo que subir a por agua. Y no lo he hecho. Es de noche. Así que mucho cuidado con los mobs. Tenemos varios creepers. Vamos de caza. Vamos de caza. Pero esos zombies están. A tomar por saco. He cogido agüita. Ven, ven. No quiero que el creeper explote ahí. A tomar por saco. Uno menos. Me están dando. ¿Qué pasa, golem? Tú tranquilo, ¿eh? Todo lo tuyo. Golem. Oye. Colega. ¿Qué pasa? ¿Qué bien invasión, zombie? Pero no me los mates tampoco todos. Que quería luchar. Vale. Vamos allá. Vamos a conseguir un poquito de pieles. Mientras el golem se divierte. Vale. ¿Cuántas vacas tenemos? Tenemos seis. Bueno. ¿Qué leches? No. Vamos a hacerlo bien. Mira. La forma de mantener vacas. ¿Vale? De conservar las vacas. Es reproduciéndolas antes de matarlas. ¿Eh? Pero tú. Vamos allá. A ver. Ese creeper. ¡Uah! Toma. Toma ya. Toma. Vamos por saco. Vamos a recoger la experiencia. ¡Oh! Ya estamos en nivel 30. Muy bien. Ya lo hemos conseguido. Lo que quería. Ahora lo que necesitamos es conseguir tres librerías más para poder llegar a encantar a nivel 30. Y con eso conseguir una super espada. Esperemos. Que al final los encantamientos son un poquito aleatorios. Así que mucho cuidado. Vale. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Conseguir trigo. Cogemos trigo. Y además vamos a bajar porque creo que por aquí hay más trigo. Bueno. Como veis este capítulo va a ser centrado en la zona de encantamientos. Por cierto. ¿Qué es lo que he hecho aquí? Si al lado de la zona de calabazas no tenemos tierra. No van a salir calabazas. ¿Por qué he cambiado esto de madera por tierra? Porque lo teníamos de madera y no estábamos consiguiendo nada. ¿Vale? Así que mucho cuidado con eso. Mira. Vamos a pasarnos. Pero bien. Ahí está. Ya tengo suficiente. Bueno. Como veis. Esto es increíble. Lo práctico que es. Otra cosa de la que os quería enseñar es. Si por ejemplo. Una de cacao. Hacemos clic. Intentamos quitarlo con la piedra. ¿Veis lo que tarda? ¿No? Vale. Si lo hacemos con el hacha. Mira. Habéis visto la velocidad. ¿No? Vale. Por lo tanto. El coco tenéis que quitarlo con hacha. ¿Vale? Es muchísimo más rápido. Aunque de por sí no es algo lento. Pero bueno. Lo quitamos así. Pum. 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 Bueno. Conseguís cacao a tope. O sea. Fijaros en todo el cacao que he conseguido de una tirada. Es muy muy práctico. Porque luego para las galletas. Que ya os enseñé como se hacían. Es impresionante lo fácil que nos resulta conseguir cacao. Como veis esta. No es una granja de cacao muy efectiva. Pero es muy práctica. Porque al final lo tienes todo bastante bien colocado. No te molestan entre ellas. Y lo tienes perfecto. Fuera. Ahí. Muy bien. Vamos a guardar todo el cacao. Esto solamente es de dos ocasiones. Dos recogidas y mira lo que consigues. Vale. Vamos allá. Vamos a salirnos por aquí. Cuando he ido a por los diamantes y todo esto. También he andado recogiendo cosillas y así. Para poder. Para poder tener materiales para vosotros. Para que no tengáis que ver la parte más aburrida. Ahí está cubriendo mis espaldas. Ahí está. ¿Dónde vas tú? Voy a tener que tener mucho cuidado. Porque este me explota. Vamos a la mínima. ¿Cuántas vaquitas tenemos? Tres. Muy bien. Mucho cuidado con ese. A ver si no me explota. Salta, salta. Campeón. A ver por saco. Uno menos. Vale. Ahora que ya tenemos tres vacas. Podemos matar. Tres vaquitas chiquitinas. Podemos matar a las mayores. Eso sí. Tener en cuenta que luego las necesitamos pares. Porque si no, no sirve para nada. Entonces nada. Dejamos una mayor y tres pequeñas. Muy bien. ¿Cuántas pieles hemos conseguido? Cuatro. Pues cuatro no nos llega para nada. Vamos para allá. Nos vamos a ir. Ahí. Y vamos a aprovechar que está amaneciendo para matar. Ah. Qué mal. Bueno. No tengo casi comida. Vamos a conseguir un poquito más de experiencia. Estas arañas siempre saltan cuando te van a dar. Y es que te suelen dar. Mal por saco, como veis. ¿Dónde vas tú? Jo. Ya me está estropeando el mapa. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí está. Bueno. Nada. Ya le he matado. Experiencia por aquí. Muy bien. Bueno. Bueno. El problema es que no vamos a conseguir suficientes librerías a tiempo. Me estoy quedando sin comida, por cierto. No vamos a conseguir suficientes librerías a tiempo. Así que voy a seguir intentando hacer librerías. Y ahora cuando termine, pues volvemos. Que por cierto me han roto la seta. Será posible. Bueno. Ahora cuando consiga hacer las librerías necesarias, volvemos. Hasta ahora. Bueno. Pues ya tengo suficientes pieles. O eso creo. Tengo siete. Así que vamos a ir allá. A ver. No me había dado cuenta y tenía muchísimos papeles crafteados ya. Pero bueno. Hacemos así. Tenemos once libros. Once libros que yo sepa ya nos da suficiente para llegar a las quince librerías. Así que. A ver. Por aquí. No sé si he dejado algún libro. Vale. Once libros. Por una de piel. No tengo para otra librería más. Vamos a mirar. A ver si. Es que este se ha hecho. No se han hecho grandes. Nada. Nada. Pues nada. Hacemos las librerías justas. Que para eso. Eso es lo que necesitamos. Vamos allá. A ver. Para adentro. Ahí. Muy bien. Vamos a hacerlo. A ver. Colocábamos. Recordad. Así. Y. Tres librerías. Vamos a hacer. Un, dos, tres. 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 Y un, dos, tres. Ya tenemos las tres librerías que teóricamente necesitamos para conseguir el nivel máximo de encantamiento. Que es treinta. Antes había más. Había hasta cincuenta o así. Pero bueno. No pasa nada. Vamos allá. Tres librerías más. ¿Dónde vamos a colocar las tres librerías? Aquí. Vale. Pues, 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 pues no lo sé. Una. Dos. Y la tercera no me cuadra. Bueno. Ya haré otra. La voy a poner ahí, por ejemplo. Vale. Teóricamente. Teóricamente. Botín tres. Botín tres. Agudeza cuatro. Otro. Bueno. 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 Vamos a probarlo. Bueno. Ahora me da que no. Porque ya es de día. Pero bueno. Como veis. Ya tenemos una espada encantada. Que nos va a venir de maravilla. Nos hubiese venido bien infinidad. Eso sería ya la leche. Porque no se nos gastaría. Pero bueno. Bueno. Vamos a comer un poquito. Y vamos. Joé. Otra vez me he subido. Y me he bajado. Y no sé qué. Sin llegar a llenar los. No me sale nunca el nombre. Bueno. Ahora os lo digo. Sin llegar a llenar. Esto. Así que vamos allá. Vamos a llenarlo. Esto por aquí. Esto por acá. Y con una de agua. Botón derecho. Y lo llenamos. Con esto tenemos para llenar. Tres botellas. Si no me equivoco. Así que. Ya tenemos esto lleno. Como veis. Ya tenemos nuestro primer. Nuestros primeros pasos. En esta zona de pociones. Así que bueno. Ya tenemos lo necesario. Para poder hacer pociones. Ya os he enseñado. Como os encanta. Vale. Y. Poco más que deciros hoy. Hoy principalmente. Iba a ser eso. En capítulos siguientes. Os enseñaré. El tema de las. De las pociones. Y también deciros. Que en principio. El live streaming. Iba a ser. Este sábado. Pero al final. No va a poder ser. Porque. Me. He hecho una prueba. Para saber si. Para saber si todo estaba bien. Si todo iba a ir bien. Con buena calidad. Y tal. Y no. No ha ido con buena calidad. La calidad en el juego. No era mala. Se supone que va a ser en 2.0. Pero resulta que al final. Si me estaba fallando. Por otro lado. Me estaba fallando. A nivel de juego. O sea. El minecraft. Iba muy bien. Pero. En la grabación. O en el directo. Se veía bastante mal. Así que. Lo que no quiero. Sobre todo. Es daros un live streaming. De mala calidad. Por lo tanto. En cuanto consiga. Saber. Como hacerlo. Con buena calidad. Haré. Haré el live streaming. El especial 2000S. Pero lo que no voy a hacer. Va a ser. Daros uno con mala calidad. Sinceramente. Me niego. Así que. Bueno. Chicas y chicos. Voy a seguir. Haciendo. Matando. Igual algún. Bichajo por aquí. Y mientras. Os estaré dando los saludos. Así que bueno. Espero que os haya gustado este capítulo. Ya habéis visto. Lo que hemos hecho. Hemos hecho bastantes cosillas. Y en el siguiente capítulo. No sé lo que os tocará. Pero algo os tocará. Así que. Bueno. Chicas y chicos. Os dejo aquí. Con los saludos. Saludos a. Altair. Julio W. AOI. Doble Game. Sebastián Guzmán. Mr. Yeksk. 8. Marcel Zambrano. Diego. Telehit. 123. Facundo Craft. Martín González. Troll Moreno. Pamela Howes. Eduardo Camil. Doble Game. Gabriel Munguía. Luis Hurtado. Hiram. Álex Mora. Nicolás Uyazán. Inés. Y Jesús Sonrubia. Melly Pop. Álex Padilla. Diego Mendoza. Hugo Daniel Gómez. Luis Ángel Olvera. Sofix Nietzá. Colocolino Gamer. Lainéquer José. El Fuego Fatuo. David Alejandro Yusti. Jeremy Murillo. Diego Mendoza. Nico Tolevideos. Yael Flores. Jeracule. Edson Noste. Deciros que toda esta gente que me pedís que os salude, ¿vale? Entre vosotros también. Si a alguno os interesan los canales de estas personas, es tan fácil como que busquéis estos nombres que yo os doy, que los busquéis en YouTube. De esa forma podréis acceder a los canales que ellos tienen y a sus vídeos. Así que bueno, chicas y chicos, aquí me despido. Adiós. Adiós.